Prensa Escuela nos devela el valor de los sentidos para descubrir la vida, leerla y contarla con múltiples colores, en un homenaje constante a la diversidad. Estos talleres me ayudaron a comprender o a entender o a ver el mundo con otros sentidos distintos a los ojos. Encontré que no es fácil escribir crónica, perfil, que es muy interesante y que hay que irse más allá, pues como a lo que nadie llega, hay que irse más allá de lo superficial. En realidad me ha mejorado mucho porque antes yo casi no leía, pero ya sí leo más y escribo mucho mejor, ya me expreso mejor porque antes no tenía tantas palabras para escribir y ya sí. Que nosotros vemos las noticias pero no sabemos qué ir detrás de todo eso, entonces aprendimos cómo redactar, a hacer, a responder preguntas, a generar las preguntas y generar las respuestas. A dar como nuestra propia visión del mundo hacia las otras personas, que nosotros seamos como esa oportunidad de cambio con nuestra escritura, con nuestra lectura, que nosotros seamos como la diferencia que haga ya sea en el bar o en la ciudad o en el país. Es que antes yo veía, digamos, una noticia y la dejaba ahí. Ahora más bien me gusta ir más allá, buscarle como otra perspectiva a la situación y estar informada de lo que pasa en el país o en el mundo y como poner mi punto de vista, mi crítica, mi opinión frente a lo que ocurre. Ellos quieren ser escuchados de una manera, con unas propuestas y el colegio hace otras propuestas que no son las que ellos esperaban, entonces que se empiecen como a escuchar esas voces de los chicos. Me enseñó que efectivamente los vínculos que se pueden tejer con el estudiante lo alimenta nuestro espíritu, en el sentido de que ellos tienen mucho por enseñarle a uno y si uno se dedica a escucharlos y a leerlo, sus gestos, sus escritos, todo lo que tienen por contar, ahí hay mucho que aprender. Y para este mundo que escucha tan poco a veces, me parece que fue una de las enseñanzas más grandes, sentarnos a escuchar al otro. ¿Para qué un medio escolar? Prensa, escuelas y aventuras responder una pregunta simple, con respuestas posibles, particulares y apasionadas. El medio escolar sirve para que una vez que los chicos han podido analizar ese contexto y han podido mirar qué más hay, puedan expresar sus opiniones y puedan tal vez dar a conocer otras cosas que nadie más ha observado en su contexto. Eso es lo interesante de Prensa Escuela, que los lleva a reflexionar sobre su vida y más que la pueden ver plasmada en otras experiencias de otras personas. Entonces ellos llevan a profundizar sus conocimientos plasmándolos por escrito. Nosotros estamos capacitados para sacar adelante el chuscalito, porque después de este proceso tan largo y de tantas experiencias ya podemos sentirnos estables. No es el maestro, no es el periódico, no es el colombiano, no es el periodista. El proceso, el proyecto de Prensa Escuela es de las estudiantes, son ellas quienes lo tienen que mantener vivo. El taller para nosotros es vital en tanto que nos está generando un semillero formado que se empoderará a futuro de los medios de comunicación escolares. Yo creo que el solo hecho de que en un medio lea la oportunidad de un muchacho de escribir lo que piensa, de buscar gente para entrevistarla, ya le ayuda a despertar en él capacidades que seguramente le van a servir más adelante independiente de la carrera que escoja. Los muchachos ya tienen la capacidad crítica, analítica de hablar de determinados temas que nos tenemos en el entorno. Porque es que la vida de nosotras no puede girar solo en la bolivariana, nosotros nos movemos dentro de un entorno, o sea, Colombia no es solo la bolivariana, ¿cierto? Me han preguntado ya varias personas que qué pasará con el blog y estamos pensando en continuar y que los escritos de algunas personas del colegio también sean publicados, para que la lectura y la escritura no se quede en lo básico, sino que vaya más allá del papel. Cada quien tiene una historia por contar, una voz propia, y la crónica es el ropaje vibrante de las voces cotidianas que se alzan en la escuela, en la calle, en las familias. Al final del taller, cuando ellos debieron escribir su crónica, fue muy significativo leer cómo todos hablaban, no de la sierra negativa, que es como la mayoría de la gente lo percibe, sino como una sierra donde hay personas que quieren salir adelante, que son líderes en el barrio, que son referentes de cosas positivas. La experiencia más significativa fue escribir la crónica, porque es como no obligarme a escribir, sino a escribir yo con el alma. Uno siempre piensa que las historias solo le pasan a los demás, y nunca nota que uno también es creador de esas historias, uno también es creador de contenido y también le pasan cosas muy interesantes, y que a sorpresa de uno la gente también le interesan, y es chévere. Eso ya yo la decidí contar, ya que viene de mi familia. El joven Manuel Montoya, es tío mío, yo no lo alcancé a conocer. Entonces me intrigó saber la verdad, la plasmé en una crónica. El proceso de escribir esa crónica fue, un día mi mamá estaba hablando con mi tía, y que de que hoy se cumplan 20 años de la muerte de Manuel. Entonces yo le pregunté que quién era él, empecé a hacerle preguntas sobre él. A medida que me iba respondiendo, yo le iba escribiendo. De pronto me servía para él. Yo quería saber más de mi mamá, y conocer más de ella. Que ella, ya cuando era chiquita, ella superó al cáncer. Y pues, ella me contó todo eso. Prensa Escuela es un camino sin final, por el que la lectura y la escritura de la realidad transitan con asombro, agudeza y espíritu de servicio. Un camino que cada quien recorre con su propio equipaje. El año pasado, ellos hablaban de cosas tal vez un poquito superfluas, no iban más allá. En este momento, ellos observan y quieren hablar más de lo que pasa, y quieren tocar temas que nadie toca en la institución. Entonces creo que ese ha sido uno de los principales avances, y sin duda es un proceso que va a seguir mejorando. El periódico El Colombiano fue el primer medio escrito que llegó a nuestra institución y a la vereda. O sea, que se pudo no solamente proyectar a los estudiantes, sino que creamos esos lazos o esos puentes de comunicación. No solamente para la comunidad educativa, sino también para padres de familia. Es un proceso que ha enriquecido mucho la comunicación, la reflexión, el análisis crítico, y de una u otra manera ha ayudado a que nosotros, como docentes, fortalezcamos las herramientas y los recursos en cada una de las áreas de formación. Yo creo que todo parte de que, como docentes, tengamos muy claro que aprendizaje significativo, o un ambiente de aprendizaje significativo, no tiene por qué involucrar paredes. Es que un lugar como un parque puede ser un espacio de aprendizaje, y leer, escribir, se convierte en ese modo de viajar. Aún estándonos en la ola, puedes estar en diferentes lugares, da una especie de omnipresencia, y creo que desde ese punto es desde donde se puede aprender sin límite. Y Prensa Escuela se ha convertido en eso, en lo que les ayuda a los chicos a transportarse y a mirar la realidad, que no se centra únicamente en el lugar donde viven y donde estudian, sino que es mucho más amplio. Prensa Escuela, un sueño de amor y un mundo mejor. Cada colegio y cada grupo, tanto que una nueva pasión, leo, aprendo, hijo suyo, con el corazón. Prensa Escuela, nuestro orgullo, es el espacio de nuestra opinión. Prensa Escuela, nuestro orgullo, es el espacio de nuestra opinión. Prensa Escuela, nuestro orgullo, es el espacio de nuestra opinión. Prensa Escuela, nuestro orgullo, es el espacio de nuestra opinión.